Algo de lo que yo sé, y también ustedes pueden compartir de lo que ustedes saben. Yo no quiero, este, no más estar hablando yo nada más, sino que todos participen. Entonces, este, voy a hacer una lectura bíblica, pero antes voy a dar una introducción, una introducción a este pequeño momento, esta pequeña plática que vamos a tener. Y vamos a empezar por esto, y yo creo que ustedes saben, pero así es para dialogar y para ponernos en sintonía. Les pregunto esto, ¿en qué año nació Jesús? Levanten la mano al que sepa. ¿En qué año? En el año cero. Correcto. Dígalo otra vez, por favor. En el año cero. En el año cero, ok, eso es exactamente. En el año cero nació Jesús. O sea que, ¿cuántos años tendría Jesús ahorita? Dos, diez. Dos mil veintidós años tendría Jesús, si estuviera aquí en la tierra, ¿no? Ok, ahora, otra pregunta más, a ver, este, ¿quién se la sabe? Más o menos, ¿a qué edad comenzó a hablar de Dios Jesús? ¿Quién sabe? ¿A qué edad? A los treinta. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Ejó al desierto a orar, y después de orar, vino a Nazaret, a su ciudad. Y como era costumbre, él era judío. Los judíos se reunían en las casas de oración que se les llama sinagogas. Todavía los judíos, que hay actualmente, porque todavía hay judíos de esa religión, todavía tienen sus sinagogas, es decir, sus casas de oración. Entonces, Jesús, como era judío, vamos a ver qué pasó. ¿Alguien quiere leer la Biblia? ¿Quién dijo yo? Yo. Bueno. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Esta parte de aquí es Lucas 4, del 14 al 21. Ok. Vamos a poner toda esa atención ahí. De acuerdo a lo que esté ahí, ustedes me hacen preguntas. ¿Ok? Porque no quiero yo nomás estar ahí, hable y hable, y que no entendamos, sino que todos nos entendamos bien, y que vayamos a un ritmo todos, todos. A ver. Del 14 al 21. Así. ¿Del 14? Ahí está. Ahí está. Sí. Ok. Nomás espérame tantito, déjame hacer una breve oración. Vamos a hacer una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo dijo así. En Mateo 18, 20, dice, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso le dijo Jesús a su grupo, a su iglesia, a sus apóstoles, a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Sí? A eso les dijo, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, de ustedes. O sea que, ahorita nos vamos, nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús. Ya hicimos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos reunimos en su nombre. Bien. Señor Jesús, ayúdanos a entender lo que tú dijiste. Queremos poner atención a lo que tú dijiste. Tú comenzaste a hablar a los 30 años. Nosotros queremos ver un poquito de lo que tú decías. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios, rega por nosotros. Amén. Ahora sí. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagugas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desarrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y lo devolvió al ayudante, y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra de Dios. Ya la vamos. Ahí detienen, vamos a ver. ¿Alguien escuchó algo que quiere hacer alguna pregunta de esto? ¿O nadie entendió nada? Porque a veces sucede eso, que no entienden nada. A ver, ¿alguien entendió algo? ¿O quieren hacer alguna pregunta? No, vamos a leerla otra vez, y vamos a irnos despacito, ¿ok? Recuerden, la introducción que les dije. Comenzó Jesucristo a hablar de Dios a la edad de 30 años, ¿ok? Y ahí se presenta, o sea, hace su presentación con los judíos en la sinagoga, para decirles que ya llegó, que ya está aquí. Él siempre había prometido a Dios que iba a venir aquí a la tierra. Dios mismo había prometido que iba a venir aquí a la tierra. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea, la religión judía ha sido predicada. Entonces, llegó el momento, ¿ok? A ver, ¿otra vez? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Ok, volvió, dice que volvió a Galilea. Dice que no estaba en Galilea, estaba en otra parte, ¿ok? Con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu de Dios. ¿No? ¿Qué más? Y su fama corrió por toda aquella... Hasta ahí. Dice que tenía fama, era famoso. O sea, Jesucristo, cuando comenzó a hablar, se hizo famoso, pero rápidamente. Tan famoso se hizo Jesús en la historia, que ustedes saben que dividió la historia. ¿Saben cómo se dividió la historia o no? ¿Cómo? Después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, así es. Fue tanto el impacto que... de la venida de Jesús que se dividió la historia. Entonces, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, su fama, dice, corría. ¿Qué hacía Jesús? Curaba enfermos, resucitaba muertos, curaba leprosos, caminaba sobre las aguas. O sea que era famoso. Hacían fila los enfermos para que los curaran, que los curaran. Entonces, era famoso, ¿no? Dice, entonces dice que su fama se extendió por toda la región. ¿Qué más dice? Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alaban. Ok. Dice, enseñaba en las sinagogas. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Alguien puede decir qué enseñaba? Ok, ahorita vamos a ver qué enseñaba. Pero dice que era una enseñanza. Había una enseñanza que daba Jesucristo. A eso vino la tierra, a dar una enseñanza. Jesús. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más dice? Llegó a Nazaret donde se había criado. Ok. Llegó a Nazaret donde se había criado. Con José. Con María. Recordemos que era carpintero. Ok. Pero ahora ya dejó la carpintería. Ahora se puso a predicar. A ver, ¿qué más? El sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Era costumbre para todos los judíos ir cada sábado a hacer lecturas de la Biblia y luego comentar. ¿No? ¿Qué más? Se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Le pasaron un libro del profeta Isaías. O sea, ese profeta había hablado de Jesús añales atrás que iba a venir Jesús y que iba a ser rey y que iba a establecer un reino aquí en la tierra si estaba profetizado. Que iba a reinar Dios, en otras palabras, aquí en la tierra. Si ustedes, fíjense lo que estoy diciendo. Si les surgen preguntas o dudas, digan. Digan, si me ha enseñado, este. ¿Qué es eso del reino? Lo que quieran, ¿no? Pero la cosa está que vayamos en sintonía. ¿Luego qué más dice? Jesús se desarrolló el libro. Jesús se desarrolló el libro. Ajá. Y encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hasta ahí. Dice, desenrolló el libro. ¿Alguien quiere decir por qué dice desenrolló? ¿O no? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice desenrolló? ¿Que no es abrir un libro? Porque era un pergamino. Exactamente, porque era un pergamino. Ustedes, tenía que desenrollarlo. Así es. ¿Luego qué más dice? Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Hasta ahí. Dice, me ha ungido para llevar buenas noticias. Buenas noticias. En otras palabras, eso de nueva noticia es lo que nosotros llamamos de evangelio. Evangelio significa buena noticia. Eso significa evangelio. Buena noticia. En Jesucristo viene a darnos una buena noticia al mundo. Que actualmente parece que nosotros no captamos esa buena noticia. Les voy a decir por qué. Porque no es para nosotros en el momento, ¿no? Es decir, nos llega esa buena noticia a nosotros, pero no nos impacta mucho. Como a ellos sí, les impactó mucho. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, estaba profetizado que iba Dios mismo a venir a la tierra a formar su reino. Su reinado aquí en la tierra. Imagínense, Dios mismo va a venir a gobernar el mundo. Entonces, ellos esperaban esta buena noticia. Que viniera eso que estaba prometido. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me voy a entender o no? ¿Sí? A ver, te llaman lo que están captando. O, digamos, el 50% de perdida. Bueno, ok, ok, está bien. Vuelvo a decirles, si tienen alguna pregunta, digan, por favor. Ok, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué más sigue? Para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y lo devolvió al ayudante. Y desde entonces, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Hasta ahí, bueno. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, en la sinagoga, en personas mayores. Entonces, bueno, ahora no escuchamos. ¿Qué pasaban con los niños? Bueno. Iban niños también, así es. Iban niños también. Ah, niños. Sí, también. Los que no iban eran las mujeres. En ese tiempo, la mujer como que no contaba, ¿ve? Por eso dice, cuando Jesús multiplica los panes, dice el Evangelio que dio de comer a cinco mil hombres. Sin contar las mujeres y los niños, porque los niños y las mujeres contaban en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, pero en la sinagoga sí iban a instruirse. Claro que sí. Eso sí. Sí iban a instruirlo en la sinagoga. Por eso ustedes ven que cuando Jesucristo se pierde a los doce años, va y les habla una catedra buena ahí a todos los judíos. O que estaban instruidos. Y eran los judíos muy instruidos en la religión de Dios. O sea que no era como ahora. No, eran, por ejemplo, ¿saben los judíos? Hay ciento cincuenta salmos en la Biblia. Tenían que aprendérselos de memoria. Todos. Imagínense un niño, empiezas a estudiar, pues empieza a aprender los salmos. Ciento cincuenta salmos en un montón. Yo no me sé ni uno. Bueno, imagínense, ciento cincuenta, pues ¿cuándo? Ah, pero ellos eran tesoneros para estudiar las sagradas escrituras. De manera que todos los judíos estaban conscientes de que iba a venir Jesucristo, o sea, Dios mismo a arreglar el mundo. Que sí estaba profetizado. De manera que cuando llega Jesús, pues es un impacto tremendo. Ya, ¿cómo que ya llegó? Sí, y empieza su fama a correrse. Claro, había algunos que no creían, pero otros sí creían. ¿Verdad? Cuando Jesucristo resucita, surge una división entre los judíos y los seguidores de Jesús. Se divide, se divide la religión judía en dos. Los que siguen a Jesús y los que se quedan con la religión antigua. Porque muchos no le creyeron. Hasta lo mandaron crucificar. Se unieron con el gobierno para crucificarlo. Así es. Entonces, no lo quisieron porque decían que no era el Mesías, que no era el enviado por Dios, que no era Dios. O sea, por eso ustedes van a ver en los evangelios que siempre hay un choque entre los fariseos, ¿verdad? Con, con los, este, con Jesús. Así es. Entonces, eso es lo que sucede. Así que Jesucristo viene a implantar su reino aquí en la tierra. ¿Y alguien podría decirme si ese reino está aquí en la tierra ya? ¿Sí o no? Sí. Ah, muy bien, muy bien, bravo. ¿Cuál es el reino de Dios? La iglesia. Que no es un reino a la manera de pensar de nosotros. Por eso, Pilato cuando le dice, tú eres rey, sí, yo soy rey. ¿Qué le dice? Para eso es nacido. Dice Jesús. Dice, pero le dice, no pienses que es un reino como el tuyo. No. El reino de Jesús es diferente. Un reino diferente. Porque Jesucristo no tiene policías. Ni soldados. Por eso le dijo a Pilato, si fuera rey como los de este mundo, mis soldados ya habrían luchado para que no fuera entregado a ustedes. Porque mi reino no es como los de este mundo. No hay policía. Por ejemplo, si una persona no obedece el mandamiento de venir a la misa, váiganlo y llévenlo a la cárcel. Pero no. Pues no. No es así. Entonces, son mandamientos del rey. Mandamientos que Dios da. Y si uno viene a esos mandamientos, no viene la policía del reino de Dios a llevarme presco, ¿no? Porque es un reino de otro modo. Es un reino que gobierna nuestro corazón, nuestro interior, y de aquí gobierna todo nuestro ser. Para que nosotros obedezcamos su reino y nos comportemos como Él quiere que nos comportamos. Así es, es un reino por dentro, el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia visible. ¿Por qué? Porque dice también la Biblia que cuando Él viene aquí en la tierra, hace de los dos pueblos uno solo. Es decir, de los judíos y los no judíos a solo un solo pueblo, nada más. Y ese pueblo es la iglesia. ¿Cómo se demuestra eso? Por una parte de la Biblia que es en Hechos 2.47. En Hechos 2.47, vamos a ver, este, ¿qué es lo que dice ahí? En Hechos 2.47, ¿ya sabes mover la Biblia, va? Hechos 2.47, mira qué bien que sabe mover la Biblia, ¿eh? ¿Alguien más sabe mover la Biblia? Ah, miren qué bien, eso está estupendo. Pero, ¿no será aquí? Dígame. ¿Es mejor mover o ganas de pensar en mover un lado a otro? Hechos 2, ¿qué? Hechos 2.47 O sea, entonces su Cristo viene y forma su comunidad, o sea, su iglesia. Y vamos a ver cómo se entra a esa iglesia. Vamos a ver, cómo esto se entra, ¿eh? Hechos 2.47 Hechos 5, Hechos 2.47 Hasta aquí no hay alguna pregunta. Pregunten, porque a veces se quedan con dudas y no preguntan. No voy a preguntar porque me van a decir que yo no sé nada. No, pregunten. ¿Cuál es el problema? A ver. A la voz van a Dios. Vamos a ver, voy a dar la introducción. Ahí nos cuenta el apóstol San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 47, qué es lo que hacían, qué es lo que hacía la iglesia, qué es lo que hacían los seguidores de Jesús en ese tiempo, que aproximadamente en el año 62 ya no estaba Jesús. Vamos a ver, vamos a ver qué dice. Alababan a Dios y se agregaban, y se ganaban las simpatías de todo, de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Ahí está, dice que agregaban a la comunidad a los que se iban salvando. Es decir, se están agregando a la comunidad, a la iglesia, se están agregando más y más personas a los que se iban salvando. Y entramos a otra palabra media rara. ¿Alguien quiere decir qué es salvar? Me encuentro con una cosa tremenda, fíjense, que cuando yo estoy hablando el tema para los que van a adoptizarse, que vienen como, bueno, a veces son muchos, a veces un poco, ¿no? Pero la mayoría de ellos no saben qué es salvación. Poquitos saben, pero no muchos. No sé si ustedes sepan, pero bueno. Para ustedes, ¿qué es salvación, abreniga? ¿Qué es salvar? Porque a eso vino Jesús, a salvarnos. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos. ¿Y de qué nos salva? ¿Alguien puede decir? Nos salva del pecado. Ajá, correcto. Nos salva del pecado. Ok. Ok. ¿Y eso del pecado qué es? A ver, ¿qué es eso del pecado? Porque dice que nos salva del pecado. ¿Qué consecuencias trae un pecado? A ver, si alguien puede decir. ¿Qué consecuencias trae un pecado? La muerte. La muerte. Muy bien. Contestado. Ahora fíjense una cosa. Ahora, pasamos a otra cosa. ¿Qué es la muerte? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es la muerte? Ah, lo buscamos. ¿Eh? ¿Pueden consultar? Sí, consulten. ¿Qué es la muerte? Se vale, se vale. ¿Qué es la muerte? Vamos a ver. Es un efecto terminal e irreversible que resulta de la gestión, extinción del concepto homoestático en un ser vivo y por ende el fin de la vida. Acá lo veo muy definido ahí. ¿Allá cómo dice? Aquí dice muerte, fin de la vida. ¿Ah, sí? Acá, acá está muy técnico, ¿no? Ok, entonces, el fin de la vida. Ahora, ¿para Dios es cierto eso? A ver, ¿para Dios es cierto eso? Entonces, quiere decir que el diccionario no la hace para las cosas de Dios. En lo espiritual no se mete. ¿Ok? Entonces, no. ¿Por qué decimos que no? Porque Dios nos hizo, nos hizo, nos dio un espíritu y el espíritu o alma no muere. ¿Ok? El alma no muere. Mueve el cuerpo, pero el alma no. ¿Y dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Mateo 10, 28. Vamos a ver qué nos dice Jesús ahí. Mateo 10, 28 nos dice Jesús. Nos habla claramente. Que, también puedo buscarlo en el celular, nos pongan ahí, Mateo 10, 28 y ahí está. Mateo 10, 28. Quien lo tenga primero, lealos, por favor. No teman a los que matan el cuerpo. Oiga, a ver, otra vez. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hasta ahí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesucristo dice, no teman al que mata el cuerpo, pero el alma no, porque el alma no puede morir. Es decir, la persona que se muere, que nosotros decimos que muere, el cuerpo es nada más el que muere, el alma no se muere. Ahora bien, cuando dice ahí que nos salva de la muerte, o sea, del pecado, ¿a qué muerte se refiere? ¿A la del cuerpo o a otro tipo de muerte? A la del espíritu. ¿Correcto? Así es. Aunque, sí se puede decir así, aunque. O del alma. No, está correcto lo que dijiste. Nomás hay un pero. Nomás hay un pero, ¿no? El pero es este. Que, recordemos una cosa, el espíritu no muere. Entonces, ese es otro sentido de la muerte. O sea, cuando dice la Biblia muerte, es, oigan bien, esto es importante, separación de Dios. Eso quiere decir muerte. Muerte quiere decir separación definitiva, eterna de Dios. ¿Ok? Entonces, de eso nos salva Jesucristo, de la separación eterna de Dios. Porque solamente en Dios hay cosas buenas, fuera de Dios no hay nada. Solamente en Dios hay luz, fuera de Dios es oscuridad. ¿Ok? Entonces, de eso nos salva Jesús, de eso nos viene a salvar. ¿Ok? Pero la salvación no solamente se concreta eso, sino se nos concreta también una salvación del cuerpo. Aquí, ¿cómo le puedo decir? Es decir, nos da normas para tener una vida mejor. ¿Ok? Le pregunté a un joven un día, oye, le dije así, le dije, ¿en qué nos beneficia la religión, eh? ¿Sabe qué me dijo? No, no es nada, eso es pura, pura negocio. ¿Entonces no nos beneficia nada la religión? Pues yo creo que no, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Un poquito deje de que hablar. Y ya después que habló, le dije, mira, te voy a decir en qué nos beneficia la religión. Fíjate, ¿qué dicen los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿A poco no es correcto eso? Pues eso no está bien eso, de que respetemos a nuestros papás. Es un mandamiento de Dios. Y luego, ¿qué dice Jesucristo? No odiar a nadie. ¿Es malo eso? No nos beneficia eso. No odiar a nadie. Cuida tu cuerpo. No nos beneficia eso. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, trátalo bien. No nos beneficia. Sí. Entonces, la salvación es amplia, ¿no? Pero lo primero es, nos salva de la muerte, separación de Dios. Así que cuando, cuando dice, ¿se acuerdan de Dan y Eva todos, verdad que sí? Sí. Ok. Cuando dice, no comas de este árbol, porque dice que comas, morirás. Ok. Se trata de la muerte de el Espíritu, como decía. Ya, y también después va a ser el cuerpo, claro, ¿verdad? Porque Dios nos hizo para no morir. Pero el pecado trajo eso. Entonces, Dios prometió salvación, que pasaron muchísimos años para que Jesucristo viniera a salvarnos. De tal manera que las personas que murieron antes de venir Cristo al mundo, no entraban al cielo. Estaban retenidas en lugar de los muertos. Así le dice, así lo dice la Biblia. En lugar de los muertos, que tiene muchos nombres, Seol, Hades, este, infierno, todo eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No podían entrar allí. Toda la gente que moría, no podía entrar, aunque se hubiera portado bien. Es más, si Jesucristo no hubiera venido al mundo, aunque nos portáramos bien, no podíamos participar del cielo. Nos moriríamos como algún perrito, lo que sea, y acabó todo. Eso, bueno, eso viene a salvar. Eso quiere decir salvación, ¿ok? Ahora, no sé si ya captamos esto. Entonces, ¿qué es salvación? Hay que aprender esto, ¿ok? Si aprendemos esto, vamos a entender muchas cosas de la Biblia, ¿ok? ¿Qué es salvación, entonces? Librarnos de un peligro. ¿Cuál peligro? Estar separados para siempre de Dios, ¿ok? Eso, eso. Entonces, ¿a quién vino Jesús al mundo? A salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Así es. Vamos a ver qué dice Romano 5.2, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver qué dice ahí sobre el pecado. Y ustedes ya van a entender con lo que les expliqué. Ya deben entender esa parte de la Biblia. ¿Cómo es usted? Romano 5.12. Ya lo tengo. Ahí es lo que tiene ni celular. Ahí se le ganas de ayudar. Romano 5.12. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecan. Hasta ahí. Oigan, otra vez. Y yo creo que le van a captar. Le van a entender a esa parte. Vamos a ver otra vez. ¿Qué dice? Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos los hombres pecaban. Ahí está. Dice, pues bien, por un solo hombre entró la muerte al mundo. Y luego, ¿qué? La muerte se propagó. Y la muerte se propagó. ¿Y qué más? A todos los hombres, ya que todos pecan. Ya que todos pecaron. Se propagó la muerte. Pero ¿cómo que se propagó la muerte? Si vivían. Pues sí, pero estamos hablando de la muerte y separación de Dios. La muerte se propagó. ¿Sí le captaron a esa parte de la Biblia? ¿Sí? Miren, si ustedes se fijan bien en esas partes que les estoy dando, van a entender la Biblia con mayor facilidad. ¿Ok? Bien. Ahora, hay otra parte de la Biblia donde nos explica de otro modo que también lo van a entender. Y aquí sí se lo voy a dejar a ver si lo explican ustedes. Colosenses 1.13. Vamos a ver qué dicen Colosenses 1.13. ¿Tiene el celular ahí? Colosenses 1.13. Ajá. Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Lucio 2.14.11.13.13.13.13.13.13.13.13.13. Y otra vez, ¿para qué lo digan todo? Él nos trasladó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su Amor. Él nos trasladó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Amado. Repito, Él nos trasladó, cuando dice Él, ¿a quién se refiere? A Jesús. No, a Dios Padre. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Amado Hijo. Amado, es de Jesús. ¿Quién trajo el reino aquí a la tierra? Jesús. Ah, bueno, entonces nos trasladó del reino de las tinieblas, es decir, perteneciamos al reino de las tinieblas, ¿ok? Viene Jesús y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Amado, ¿ok? Así es, entonces, eso es importante saberlo, para entender más partes de la Biblia, ¿ok? Entonces, ya se entendió por qué decimos que la muerte en la Biblia es separación de Dios, ¿ok? Ya se entendió oracidad. Entonces, no es muerte a la manera de pensar de nosotros, o a la manera de pensar en el diccionario, ¿no? Es separación de Dios. Entonces, viene Jesús y nos traslada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos traslade del reino de las tinieblas al reino de Dios? ¿Alguien podría decir? ¿Aceptará a Dios? ¿Aceptará a crecer nuestro corazón? ¿Cómo? ¿Aceptará a crecer nuestro corazón? No. A ver. Sí, 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 ¿qué? Dime. A partir de la pregunta. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que Jesucristo vino y nos trajo una enseñanza, una doctrina. Una enseñanza que tenemos que practicar. Es decir, Él nos trajo la salvación. Pero el decir que nos trajo la salvación, no quiere decir que ya nos salvo y punto, no tengo que hacer nada, ¿ok? Nada, no porque ya vino y ya me salvo. No, no, no. Él dejó unos mandamientos, dejó una doctrina para que nosotros la obedezcamos y de esa manera nosotros salvarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entrar a ese reino? ¿Alguien? ¿Algadro? No. ¿Algadro? ¿Algadro? Más o menos por ahí va. ¿Qué más? ¿Algadro? ¿Algadro? Pues hay un mandamiento, sí. Ahí. Ahí, ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo. La Biblia misma nos va a decir lo mismo que Jesús mismo es el que nos va a contestar, ¿ok? Mateo 28, 19. Ahí va a decir Jesús que hay que hacer. ¿Mateo qué? 28, 19. Mateo 28, 28. ¿28? 28, 19. Mateo 28, 19. A ver. En el Señor dice, y pues, es disculpado por toda la gente glorificada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez. Más fuerte para que digan todo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Así que, ¿qué ordenó Jesús? Hacer bautizarnos. Bautizar. Bautizar. Así que, por medio del bautismo, entonces, entramos a formar parte del reino de Dios, ¿ok? ¿Sí se entiende o no? Sí. Por medio del bautismo entramos a formar parte del reino de Dios. Entonces, nosotros estamos en el reino de Dios. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Ustedes también. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, ¿ok? Por eso. Lo que dijo él, dice que, ¿cómo decía? Aceptar a Jesús, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que dice él, aceptar a Jesús, pues, en cierto modo sí, pero no es así porque, porque alguien puede aceptarlo y no bautizarse. Y esto no se logra eso. Entonces, tiene que bautizarse para poder entrar al reino de Dios. ¿Y dónde dice eso? Dicen Juan 3, 5. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. ¿Cuál es el evangelio? Juan, ajá. Juan 3, 5. Juan 3, 5. Los que vieron antes de nosotros, por ejemplo, aquí en América, están en infierno porque no se bautizaron. Ok. Oigan la pregunta. Oigan, oigan. O sea, los que no se bautizaron, están en infierno. Oigan. ¿Tú es lo que está diciendo? ¿Se pone la atención? ¿Sí? Los aztecas que no se bautizaron, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿quién puede decir dónde están? Ok. Ahí les va. Bueno, Jesucristo, dice también la Biblia, que Jesucristo es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ok. Entonces, las personas que vivieron en el Antiguo, perdón, antes de que viniera Cristo al mundo, que no creían en Dios, en el Dios verdadero, sino que creían en Dioses falsos. Pero, dice el apóstol San Pablo, los que obedecían su conciencia, se salvan. Los que obedecían su conciencia. Pero eso no quiere decir que es una conciencia a su modo. Una conciencia, no hay que matar a nadie, no hay que robar, hay que, según los diez mandamientos, dice el apóstol San Pablo, que los paganos tienen en su corazón marcados los diez mandamientos. Entonces, si cumplían esas cosas, con la venida de Cristo, pues también se fueron, porque ahí dice el apóstol San Pablo, que los que no son creyentes, los que son paganos, se salvan. ¿Por qué? Porque obedecen su conciencia. Actualmente también hay personas que no creen en Jesús, pero si observan su conciencia, no porque tengan culpa a ellos, porque hay ignorantes culpables también. ¿Verdad? Entonces, pues así. Si las personas que han nacido en otra religión, que no es la católica, ¿verdad? Se salvan por su conciencia, si la siguen. ¿Ok? Mientras no les llegue el mensaje de salvación de Jesús, se salvan. Cuando les llegue el mensaje de salvación, tienen que tomar en cuenta lo que dijo Jesús, que vino a la tierra para salvarnos. Pero mientras no hay a quien, pues no. Una de las señales del fin del mundo, que es otro tema que doy también, es precisamente ese. Hay tres señales del fin del mundo. La segunda señal es esa. La segunda señal es que todas las personas van a saber que Jesucristo vino al mundo. La última señal, cuando los judíos se conviertan. Los judíos, ¿qué hagan? Quedan cinco minutos. Ok. Entonces, ¿se fijan? Ok. Entonces, vamos cerrando aquí. Miren. ¿Qué hemos aprendido? A ver. Se les debe de crear algo, porque si no, pues, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? El sentido de la muerte también. ¿Qué es muerte? Separación de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. ¿Cómo es el centro de iglesia? Por el bautismo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Sería bueno tener esa conciencia siempre. Soy ciudadano del reino de Dios. Bien. ¿Alguna pregunta última? Ok. Entonces, vamos a terminar con esta pequeña plática. Que duró 40 minutitos. Ojalá que sigamos estudiando. Tengo muchos temas por compartir. Este es un tema que salió aquí, así, porque me dijeron que les diera esa parte de la Biblia, pero, pues, yo fui más o menos colocando para conocer algo más, ¿no? Pero, ahí está el tema del reino de Dios y del fin del mundo. También la bestia del apocalipsis. Son como 64 temas bíblicos muy interesantes. ¿Cuándo nació la iglesia católica? ¿Por qué se dice Jehová, Yahvé, todo eso? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació la Biblia? ¿Quién la hizo? Todo eso. Hay muchos temas que, cuando ustedes quieran, pues, aquí estoy para servirles. ¿Ok?